hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal youtube cosas de bolsa un día más traemos otro vídeo corto analizando en este caso vamos a analizar hello frets arcelor mitall hacer nos el viaje esperados al final del vídeo que vamos a comentar unas cositas que han pasado en línea directa y esperar también al segundo vídeo a ver si os interesa donde analizaremos bitcoin gamesa aena y amazon así que ya sabéis y si queréis tragar los dos vídeos yo encantado si os gusta solo este pues perfecto y maravilloso lo importante es que estéis a gusto con el canal ya sabéis lo más importante compartir en redes sociales y los foros de economía como pc bolsa megabolsa ecobolsa ranking investing donde vosotros queráis empezamos con hello frets están en el índice alemán no la pedía a nuestro compañero sur yo creo que lo estoy pronunciando bien si no sé si le pido mil disculpas y bueno es una empresa altamente altamente creciente vamos a decirlo así está en una trayectoria impecable fijaros qué movimiento alcista tan impecable muy bonito formando un canal alcista muy bonito que no me atrevo a dibujar porque habría que hacer unos cálculos sobre el ancho de ese canal si es divergente o convergente o paralelo y no me atrevo a dibujarlo así que como no es una empresa que no conozco bueno la tengo oídas pero no analizo ni ni le metido nunca dinero entonces no me atrevo a dibujar ese canal sin hacer un buen estudio de cuando ha entregado dividendos cuando ha presentado pues los resultados trimestrales y demás lo único llamativo que podemos sacar de esta acción es la cantidad de gaps al alza que ha dejado verdad ha dejado un aquí pequeñito que no no lo he dibujado en este caso pero lo podemos dibujar ahora mismo fijaros aquí en esta zona de aquí de aquí hasta aquí y lo proyectamos más o menos hasta aquí y luego ha dejado otro muy importante en esta zona donde ha sido un gap con un volumen que duplica el volumen diario normal con lo cual ya sabéis que es un gap que no es demasiado fuerte y un tercer gap que está en esta zona de aquí que tampoco y que todavía tiene menos volumen y por lo tanto se cierra muy rápidamente verdad este no se llegó a cerrar hubo otro movimiento alcista fue dejando más gap que por ahora creo que están todos cerrados había que revisarlo bien excepto este de aquí que le falta un pelín para cerrarlo hoy y fijaos el movimiento que ocurre que ya empieza a dar muestras de debilidad donde están esas muestras acaba de tocar bueno acaba de tocar hace unas semanas tocó en el doble techo parece ser que ese precio los 96 euros le está costando mucho con ellos y fijaros ahora en el cual la media de 50 sesiones se estaba atendiendo prácticamente en horizontal en aquellas recuperaciones del precio últimamente ya estaba mirando hacia abajo y ahora tiene una pendiente negativa muy muy fuerte otra señal debilidad tanto ésta como ésta son dos señales debilidad la tercera aquí tenéis un techo y siempre os digo cuidado por favor porque tenemos da por cerrar por abajo sin volumen y esos gaps se cierran siempre y además puede tardar tres meses y meses dos semanas o 15 días o cuatro años pero se cierran y ahora tiene pinta de querer ir a por él porque lo digo porque este gap además coincide con el 50% de fibonacci está en la zona del 50% de fibonacci así que es muy muy peligroso es tremendamente probable que lo vaya a cerrar en los próximos meses tener cuidado con esta acción ha corregido bastante pero ni siquiera ha llegado al 61 8 de fibonacci que como digo siempre el 61 8 de fibonacci que se coincide cuando haces un retroceso de fibonacci es el primer nivel es el 61 8 es decir una base de reacción h es el 38 2 pero bueno el primer nivel el primer soporte de fibonacci si es altamente alcista y muy fuerte con muy buenos beneficios y muy buenas noticias con que corrija hasta ahí prácticamente es suficiente pero si no está en el momento ágido o está muy con el precio muy elevado tiene que corregir hasta el 50% como mínimo y luego puede ir incluso hasta el 38 2 que es lo más sano así que vigilar esta zona de aquí que pasa por los 50 euros porque puede ser un momento de entrada bastante bonito para esta empresa alcista que le deseo lo mejor fijaros las divergencias en los máximos que prácticamente no hay divergencia esto de aquí no lo considero una divergencia bajista aunque algunos manuales si lo consideran yo lo considero indecisión del mercado es decir el mercado está pensando si esta acción estará un poco cara y efectivamente a lo mejor es el momento de corregir más fuerte vamos con arcelormittal que tiene un comportamiento impecable en los últimos seis días está teniendo una trayectoria muy bonita está fijando una corrección de esta onda bajista verdad con una corrección importante pero me temo que va a ser una simple corrección igual que lo dijimos aquí en la onda b que dijimos cuidado porque si hombre le apetece entrar en 25 euros para luego salir de 29 perfecto es una es una operación muy buena pero cuidado porque esta onda alcista puede crear el tercer mínimo decreciente pero máximo decreciente para seguir con la trayectoria de corrección porque lo digo bueno pues ha dejado un gap muy importante doble además que suele ser gap con muchísima fuerza y esos gap dobles tanto en la bajada como en la subida no me gustan un pelo porque ya lo ha repetido en varias ocasiones aquí tenéis el claro ejemplo un gap por aquí y gap por aquí y al final a pesar del ímpetu de la fuerza de ascenso por fijarse al final pues lo acaba cerrando y sigue cayendo con más fuerza así que hay que mantener el ojo visor aquí en arcelor mitad pero dudo mucho que vaya a superar esta zona de los 29 euros ya veremos yo apuesto a que continuará bajando primero cerrar este gap y luego continuará bajando al menos hasta los 19 euros hacer y nos pues le pasa un poquito lo mismo que de arcelor claro está en el mismo negocio estábamos viendo una trayectoria impecable prácticamente sin corrección lo cual es no es bueno que no haya estas cosas las típicas correcciones como estábamos viendo aquí en el freds verdad pero bueno la trayectoria es muy muy alcista estamos viendo pasar de 6 euros a llegar incluso a máximos de 10 prácticamente 10 50 prácticamente duplicar y de repente vienen las malas noticias resultados que tu boom abre con un gap a la baja tremendo el volumen esto sí que es un gap a la baja luego recupera vuelve a hacer máximos pero esta vez hace dos máximos consecutivos tocando con el techo seña de mucha debilidad y ya vemos la trayectoria hacia la baja una vez que pierde la media de 200 sesiones se dirige hacia el siguiente soporte que es el 61 8 y fijaros que prácticamente ha dormido habría que corregir muy bien el f1 h para asegurarlo pero prácticamente yo diría que no durmió por debajo del 61 8 lo cual es buena señal por ahora pero ahora le está haciendo de freno la media de 200 sesiones lo cual es un punto importante debilidad cuando una media tanto de 200 o de 50 sesiones te hace de freno no es buena no es buena señal lo mejor es pasarla lo antes posible aquí vemos claramente una divergencia bajista donde esté más en modo aquí y este de aquí fijaros la diferencia de altura ya es importante pero es que el siguiente prácticamente está a la misma altura así que ya si lo podríamos considerar una divergencia bajista no tiene fuerza la acción y hay que tener mucho cuidado y hace bueno pues ya que podemos decir poca cosa apostábamos a ver si podía cerrar este gap y qué pasaría si tocaba la media de 50 sesiones y la hacía de freno no si podíamos pensar en un cambio en la dirección para ir a por lo menos estas dos resistencias que pasarían en ese momento calculábamos 2 euros 8 2 euros 7 y no ha podido ser ni siquiera ha llegado a la media de 50 sesiones no ha tapado ni un tercio del gap y fijaros el retroceso que ha tenido hoy ayer dio un susto bastante importante con caídas muy fuertes muy muy fuertes voy a aproximar el gráfico y hoy está dejando una vela como la del viernes una vela prácticamente sería como de indecisión no es exactamente indecisión pero también esta mañana en un momento clave donde caía al ibex sin llegar a ser por es negativo pero caía con fuerza llegó hasta uno sin bajar de 1 52 lo cual pues claro lógicamente era bastante bastante miedo por la cercanía de este soporte del 150 150 es un soporte para mí muy muy importante algún compañero ha dicho de el soporte un en 144 en 144 de esta zona aquí de este de esta pequeña zona de salto de este pequeño gap que luego cerró a las pocas semanas yo hasta no le dé demasiada importancia y el problema es porque esto es una reacción de cierre de este gap que estaba muy cerca nada más así que fijaros el gap que abrió aquí y lo rápido que lo cerró y esto es la que va por el camino también los cerró sin embargo el 150 es un soporte bastante claro por la reacción que tuvo aquí en un solo día fijaros en un solo día tocó este soporte y salió corriendo por volumen así que para mí es más claro el 150 que el 144 y medio 144 25 así que está demostrando muchísima debilidad la única forma que tiene viaje de subir ahora mismo es presentar unos resultados buenos y acorde al tamaño de esta compañía es una compañía muy buena yo siempre lo he repetido muy buena está en un sector peligroso porque todo el afecta es exactamente igual que los bancos españoles el otro día me hablaba un suscriptor sobre los bancos españoles que va promediendo la baja digo ya es que si me hubiese conocido antes y si yo hubiese hecho vídeos antes lo primero que os aconsejaría es no meterlos en aerolíneas ni meterlos en bancos sobre todo los españoles porque no hacen más que bajar y bajar y las aerolíneas cuando suben bien pero es que les afecta todo el petróleo los acuerdos internacionales las guerras la fusión de compañía la bajada de precio la muchísimos muchísimos factores que hacen que tenga unos vivenes muy importantes y uno de ellos por fijaros el destrozo que le está haciendo el cobita y ag es impresionante y fijaros dónde estamos estamos exactamente igual que a finales del año anterior a ver si por lo menos en el primer trimestre hay otro rally y la hace superar esa resistencia porque si no no va a haber forma bueno y con línea directa no la quiero analizar me quiero hablar mucho de ello sólo pues como le hemos hecho un vídeo especial a una suscriptora a maría que había pedido consejo porque se había metido en línea directa bueno haría pues él no recuerdo mal eran 6.000 euros en 157 esta zona de aquí fijaros qué comportamiento tan estupendo hoy han confirmado ya el dividendo lo presentan el día 23 de diciembre y va a ser 0,023 euros por acción que más o menos si tienes por 6.000 euros y tu precio yo calculo que habrás comprar unas 3.800 acciones más o menos 3.800 cálculo que te van a dar menos de 71 euros cada tres meses que bueno para un añito por cada 6.000 euros si te dan aproximadamente 280 euros limpios de impuestos 71 euros limpios de impuestos vale ya le descontado el 19 por ciento y aproximadamente ya llevas ganado ahora mismo en 61 euros deberá enseñar ganado unos 150 euros bueno yo creo que es el momento y fijaros lo que les estoy diciendo de empezar a poner un stop loss dinámico o un stop loss que vas cambiando tú si quieres en vez de ponerlo dinámico lo vas poniendo a tu gusto y eso ya depende de ti esta es la estrategia que sería que sigo yo a mí me funciona muy bien donde si yo ya voy ganando un 2 un 3 por ciento ya voy pensando en poner un stop loss siempre y cuando respetes el día de de el día donde te entregan el dividendo que puede caer el porcentaje adecuado es decir los 0,0 23 céntimos caerán caerá en ese día y puede haber una continuidad de las caídas entonces tienes que tener un poquito cuidado y arriesgarte un poquito más ese día pero por lo demás todo sigue su camino era muy buena precio de compra fijar donde lo había puesto yo el precio de compra no lo he comprado no no tenía pensado comprarlo pero un precio de compra muy bueno que no ha llegado a tocar por los pelos por unos céntimos en torno a un euro 50 son precios para estar invertido en durante muchos muchos meses incluso años para seguir cobrando dividendos y aumenta la rentabilidad pero los que ya ya lleva ganado simplemente por el valor de la acción y además está asegurando el dividendo trimestral así que por ahora todo va bien encaminado bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así por favor compartir las redes sociales de las acciones que hayamos tocado también en pc bolsa mega bolsa eco bolsa arranque investing y nos vemos en el siguiente vídeo que subir en unos minutos muchas gracias por verme y un saludo a todos chao